La compañía de origen chino, Vedela Automotive Safety Systems, dedicada a la fabricación de componentes para autos, como chasis, sistemas de suspensión y de frenado, inauguró su primera planta en el estado de Coahuila. El complejo se ubica en el Parque Industrial Alianza en el ejido de Ramadero, en la región sureste de Coahuila y tendrá una extensión territorial de 40.000 metros cuadrados. El consejero asesor de la empresa, enfatizó en que las operaciones que sostendrán en el país tendrán como objetivo impulsar la electromovilidad debido a que la industria automotriz está experimentando profundos cambios. Dijo que las nuevas tendencias han dado paso a la inteligencia, por lo que necesitan de un personal altamente calificado para cumplir con estos parámetros y el estado coahuilense se los ofrece. Al ser la primera compañía china que se instala en derramadero, puede provocar que el boom de prospectos chinos que están explorando la zona, la conviertan en un hub de empresas chinas. La fábrica se enfocará en la producción de aluminio y que para el 2024 inaugurarán su segunda planta, que será el doble de grande que la primera, para poder completar sus operaciones. Ventel es una empresa china de alta tecnología, especializada en fabricación y ventas de productos automotrices, de sistemas de seguridad y sistemas avanzados de asistencia al conductor. La compañía es una de las 100 empresas a nivel mundial de proveedores de autopartes a través de la innovación y la globalización. La empresa tiene capacidad de desarrollo independiente y series de productos para sistemas de frenos mecánicos. Desde el establecimiento de la empresa, se ha ido esforzándose y centrándose en la investigación y el desarrollo independientes, de alta gama, en productos de control electrónico, y ahora ya aumentan la capacidad total de desarrollo independiente y validación para el sistema EPB. Ventel es el segundo proveedor que lanza el sistema EPB a la producción en serie en el mundo, la primera empresa china que lanza el sistema ESC a la producción en serie y la primera marca china que lanza el sistema de frenos de una caja controlado por cable. Ventel cuenta con un sistema completo de control de calidad y capacidad de pruebas y puede llevar a cabo de forma independiente mediciones de precisión y diversos experimentos exhaustivos de rendimiento a lo largo de todo el proceso, desde el diseño del producto hasta la producción. Su línea de montaje flexible lleva a cabo una supervisión 100% en línea del rendimiento clave del producto, garantizando así un excelente rendimiento del producto. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy me da mucho gusto encontrarme en esta zona que es una organización altamente industrializada de Ramadero para iniciar las operaciones de una gran empresa, BTL, que favorecerá a nuestra entidad con empleos formales y además incrementará la calidad de vida de los habitantes de esta gran región. Hoy agradezco la presencia del alcalde de Chema Frausto, mi amigo, a quien agradezco el trabajo en equipo de siempre, en muchos aspectos, pero sobre todo en la promoción hemos sido grandes aliados y en la promoción que tiene o que hemos construido también los mejores indicadores para la capital del estado y para la región. Y agradezco también al secretario de Economía, Claudio Bres, quien es quien precisamente articula los esfuerzos en esta materia por parte de mi gobierno. Agradezco también a un gran amigo, a un gran aliado de la generación de empleo en Coahuila, César Cantú. Muchas gracias, César Cantú, quien además es directivo de los zaraperos y que orgullo, el orgullo saltillense. Gracias a la LIT, muchas gracias, tenemos bastante tiempo de conocernos, a los asociados que hoy también están aquí, mi agradecimiento profundo en la toma de decisiones que afrontaron y que finalmente Coahuila hoy sale ganando. Lo único que le faltó a la LIT decir de lo que le dije cuando precisamente le comenté que le iba a gustar la carne y los vinos de Coahuila, que la gente de aquí iba, de ahí iba a salir grandes amistades y lo que le comenté en esa ocasión, le dije, lo que no me gusta es que luego vienen, se casan y se llevan las mujeres de aquí a otro lado. Dije, entonces, si te casas, aquí te quedas. Eso fue lo que te faltó, que no comentó la LIT. Hoy quiero agradecer, está con nosotros el exgobernador Enrique Martínez y Martínez. Ahí inicié yo mi carrera en gobierno, mucho aprendizaje dentro de de la trayectoria que me tocó vivir y mucha experiencia que me fortaleció para poder también atender uno de mis mayores encargos que es la gobernatura de Coahuila. Agradezco también, me da mucho gusto verlos aquí a Idelfonso Guajardo fue compañero diputado federal mío hoy es diputado federal y este bueno, también dentro de la parte de economía ha sido un gran factor en Coahuila sobre todo en consultorías que el gobierno del estado ha intercambiado de manera muy amable con Idelfonso muchas gracias Idelfonso por tu presencia y exsecretario de economía exsecretario de educación está también Reyes el doctor Reyes Tamés él me ayudó a formular mi programa de educación en campaña y siempre lo digo con mucho orgullo porque funcionó hoy hoy Coahuila tiene uno de los de los mejores niveles educativos gracias a eso tenemos la mano de obra calificada que oferta nuestra entidad y aquí quien me ayude a instrumentarlo pues es Francisco Saracho Navarro también está Nacira y bueno yo agradezco a los empresarios a las cámaras que hoy también nos nos acompañan a los directores de las instituciones educativas que también les agradezco mucho que estén aquí son nuestra fuerza laboral y sobre todo a la familia de BTL a quienes hoy ya están aquí poniéndose la camiseta de esta gran empresa y que hoy a mucho orgullo estamos anunciando Coahuila este año ha enfrentado bondad a raíz de los indicadores que se han creado lo comentó Claudio en lo que va del año esta es la empresa número 29 y al 2 de junio estaremos anunciando 39 empresas mañana anuncio dos en Monclova y una en Frontera que para los tiempos que está viviendo la región centro con el tema de AMSA creo que es muy bueno para la entidad y sobre todo desde aquí deseamos que pronto se arregle el problema el gobierno del estado está muy pendiente pero también cuidando el estado derecho que tanto nos ha valido y que precisamente en la toma de decisiones es un factor imprescindible se tiene que arreglar por la vía legal eso lo veremos siempre o estaremos velando porque esto suceda en la región centro pero por lo pronto mañana estaremos anunciando tres más para antes de que termine mi administración es hay una expectativa muy alta de generación de empleo tenemos un reto muy este complejo el cual tenemos que superar entre todos y tenemos que seguir produciendo la mano de obra calificada que requiere la entidad los indicadores que son más difíciles de mover los tenemos de nuestro lado y los hemos construido durante todos estos años y a mí me tocó cuidar algunos y mejorar otros eso creo que es la expectativa para el próximo gobierno y mi deber es dejar y establecer bases sólidas para que Coahuila no esté entre las bondades mundiales y las propias inercias laborales sino que Coahuila tenga de manera permanente los indicadores que hoy ha construido hoy somos el tercer lugar en competitividad hoy somos el segundo estado más exportador y lo comentó Claudio el primero en formalidad laboral pero uno de los indicadores que son mucho más complejos de sostener es la seguridad la paz y la tranquilidad de un estado como el nuestro y mi obligación es dejarlos con bases sólidas que el nuevo gobierno pueda entrar a mejorar lo construido y sobre todo a seguir estableciendo las bases comerciales que requieren nuestra entidad en el noreste del país Coahuila se destaca por muchas cosas pero estoy seguro que dentro del clóster automotriz llega una nueva etapa la electromovilidad General Motors inicia ya este año con la fabricación de autos eléctricos Stellantis el año entrante fabricará dos autos aquí en Coahuila la RAM eléctrica la Pickup se fabricará de aquí para el mundo en el 24 y bueno Daimler también está buscando establecer aquí bases para poder también elaborar el tractocamión eléctrico entonces la llegada de Tesla con el vecino estado de Nuevo León nos da también oportunidades que podemos alcanzar muy pronto y que tenemos que estar a la altura de lo que esto significa para Coahuila también lo comentó Claudio y lo comentó Chema estamos listos estamos nosotros alineando las carreras ya no del futuro sino del presente todas nuestras instituciones educativas ya están listas y sobre todo coordinadas con el sector empresarial lo que lo que hoy nos da pues un futuro prometedor yo estoy a a unos días de terminar mi administración el 30 de noviembre el 1 de diciembre está tomando protesta el nuevo el nuevo gobernador pero tenemos mucho que hacer en estos 197 días porque la economía no espera y el momento que vive Coahuila es propicio haré lo que me toca hacer de aquí a que salga para que repito no solo la nueva administración sino las nuevas generaciones estén encaminadas hacia el futuro que viene para Coahuila hace algunos años con esto termino mi intervención creo que se ha dicho mucho y se ha dicho bien hace algunos años teníamos otras expectativas en la economía de Coahuila yo le aposté todo a la extracción de gas que eran más de 150 mil empleos y que era algo que venía ya veníamos nosotros trabajando con el gobierno anterior a este al gobierno federal el cual también estuvo y de Alfonso Guajardo como secretario de de economía hicimos apuestas a la energía renovable lo cual también fue truncado por incertidumbre que hoy estamos tratando de recuperarla pero se va estoy seguro que en un futuro también va a ser para Coahuila una alta expectativa hoy por lo pronto se nos abre una brecha muy grande y la tenemos que aprovechar y no tenemos que estar a expensas de nadie ni de nada sino de lo que Coahuila ha construido con grandes aliados hoy ya estamos listos para emprender no sé si me alcance pero lo estoy haciendo en la parte legal y jurídica la construcción de la carretera aquí a derramadero que es algo que nos es algo que nos surge y que si bien es difícil que yo lo lo inicie por los tiempos dejaré encaminado para que el próximo gobernador pueda generar esta infraestructura con recursos propios que hoy todavía el próximo gobierno va a tener mucho más recursos que el mío he modificado varias leyes sobre todo la de pensiones que el año entrante ya dejará cuatrocientos millones al gobierno del estado no a mí no mi administración pero la siguiente sí y estaremos viendo opciones también que son buenas para para el estado y que hoy son herramientas que se deben usar para la construcción de la infraestructura propia no hay no hay ahorita no se avisora que se pueda construir en esta administración federal carreteras que nos hacen falta para el corredor económico del norte y lo tenemos que hacer con recursos propios y yo ya dejé bien encaminado para que también se puedan aprovechar oportunidades por asociación pública privada no mi gobierno el que sigue con pues con sobre todo con infraestructura que a futuro nos va a dar mucho más competitividad felicidades a BTL estoy muy agradecido por la decisión fueron muchos meses de de trabajo y hoy vemos la magnitud del proyecto si los felicito y les agradezco que hayan tomado como a Coahuila como su prioridad repito nosotros seremos muy responsables para que el cambio de gobierno no lo sientan ni lo resienta ninguna empresa sino que sigan trabajando de manera ordenada y coordinada para nosotros el estado derecho y sobre todo la seguridad paz y tranquilidad son prioridad para que a su negocio les vaya bien muchas felicidades muchas gracias muchas gracias